Hola, estamos en el stand de Tecnalia, dentro de lo que es el área de Stendex Services y concretamente aquí justamente estamos trabajando dentro de lo que es el área de ciberseguridad industrial. En este área trabajamos en mecanismos para afrontar todas las amenazas cibernéticas que puede tener una empresa industrial de forma que mantenga su disponibilidad e integridad en los procesos, así como la confidencialidad de sus datos y comunicaciones. En el stand de Stendex Services también vais a poder ver nuestra familia de productos caídos, una herramienta de autor para poder crear escenarios 360 en la que podéis enseñar, como lo vamos a hacer, lo que podéis ver aquí es cómo hemos recreado nuestros laboratorios que tenemos de industria y movilidad y por otra parte tenemos la herramienta Kairos Assistant que permite a un operario recibir instrucciones de una persona que controla o sabe cómo arrancar una máquina o hacer un mantenimiento remoto. Y por último tenemos MyTechnalia que es la herramienta que utilizamos con algunos clientes en toda la relación con ofertas, pedidos, proyectos y el avance de los mismos. Ya sabéis, os esperamos cuando queráis y lo veis en directo. ¡Gracias!